Bueno, estamos en Barranco Grande, en el campo de fútbol, en el primer encuentro vecinal La Molienda. La Molienda pretende ser un encuentro de vecinos, donde las diferentes asociaciones de la zona, de la zona de Barranco Grande, de esta zona del suroeste, puedan participar, puedan reconocerse a sí mismas, reconocer los valores que tiene todo su barrio o su entorno. Y además puedan disfrutar con toda la familia de actividades musicales, deportivas, de participación, para pasar un día de convivencia, de convivencia entre todos y todas los vecinos de aquí, de la zona del Barranco Grande. Estamos encantados de poder hacerlo, este será el primero y esperemos que podamos hacer muchos más. Creo que es la primera experiencia que hace esta concejal, pero según sus palabras lo quiere repetir. Y yo como presidenta de la Asociación de Vecinos del Molino, pues me gustaría que lo repitiera. Y de momento nosotros estamos satisfechos. Creo que los demás participantes también y espero que lo repita y que la gente colabore. Bueno, como concejala de distrito me encuentro muy satisfecha por el día de hoy que estamos celebrando el primer encuentro vecinal La Molienda. Yo quiero agradecer y felicitar a todos los vecinos de la zona y me siento como concejala muy orgullosa de poder hacer estas cosas de encuentros vecinales dentro de mi distrito para que todo el mundo venga y participe. Yo espero que sea el primero de muchos años de La Molienda.